En la ciudad de Encarnación, uno de los puntos turísticos más importantes de nuestro país, donde va muchísima gente. ¿Cómo está el ambiente a estas horas, Fabián Sánchez, ahí, en Encarnación, en la playa de San José? Fíjate lo que es el atardecer de hoy, viernes, aquí, en este punto de la ciudad de Encarnación. Está acopada de personas, el agua está muy agradable, un agua tibia, y la cantidad de veraneantes que vinieron para disfrutar de la playa son muchísimas. Personas que quieren inclusive conversar con nosotros, y esta es la belleza, este es el sol, esta es la ciudad de Encarnación, y tenemos un fin de semana llena, llena de personas. Señor, yo vivo de Buenos Aires. ¿Usted viene de Buenos Aires? Sí, más vale, soy de Encarnación, pero vine de Buenos Aires para ver la playa de San José. ¿Es tu primera vez en la playa? No, sí, vivo acá nomás, yo vivo acá en Pagucuá. Bueno, ¿con quién viniste? Con mi familia, ahí está todo, mirá, y la chica, mirá, la chica tan hermosa que está ahí, mirá. Me voy a caminar un poco porque me interesan las personas que me están mostrando. Nosotros vinimos de un buen momento, el otro muchacho, vi en la asociación, vino a visitarnos también, a ver que está allá. Genial. Pero le voy a saludar a estas bellezas, compañeros, porque no puedo pasar sin saludarlas a estas bellezas que están decorando, la tarde del viernes aquí en la playa. Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien. ¿De dónde viniste? Asunción. Bueno, estamos en contacto en vivo con los compañeros de Asunción del SNT en el noticiero. Hoy estuvo Aníbal por acá, ¿verdad? Se fue, pero creo que se perdió un lindo atardecer, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, ahora está empezando el atardecer. ¿Por cuántos días se queda? Hasta el domingo. ¿Familia? Con amigos. ¿Con permiso o sin permiso? Con permiso. Me encanta, bueno. ¿Saluditos para la gente de allá? Saludos. ¿De qué parte de Asunción? De Ia Republicano. Genial. Bueno, que pases un hermoso fin de semana. Gracias. Te esperamos a las 20 horas, vamos a estar con Destino Verano allá también por ser nueve. Dale, dale. Gracias. Bueno, miren la belleza que tenemos aquí en la playa San José de Encarnación. Y esto está lleno de agua. No va a mostrar la marca, pero agua sucia, amigo. Sí, así le estamos metiendo un poquito para compartir con los primos que vinieron de Buenos Aires, de Asunción. Y estamos pasándola bien. ¿Va bien? Bueno. Este es el ambiente, si te escuchó. Bueno, ¿qué opciones, qué opciones, otras opciones tenemos en Encarnación? Esta mañana me estaban hablando, por ejemplo, de que va a haber torneo de polo y que hay también lugares por donde recorrer en la ciudad de Encarnación. Claro que sí, Encarnación tiene muchas propuestas, aparte de los deportes que se realizan en la zona de la playa, como el torneo de polo del fin de semana. El próximo fin de semana tenemos la playa Amboicaé, tenemos el handball de playa también, donde vienen competidores de diferentes partes del país y también del lado de Argentina. Las tres playas que son la playa Amboicaé, que es la más amplia, que tiene más de 1.300 metros de playa de arena. Está la San José, que es la más chiquita. Y tenemos la playa Pacucua, que está ubicada en el barrio San Isidro, que es un poco la parte de preferencia para las personas que se quieren bañar, porque tiene el agua un poco más profunda, a diferencia de las demás playas. Una persona grande, tranquilamente, puede entrar hasta la mitad del cuerpo aproximadamente y con mucha seguridad, como solemos ver en cada playa de Encarnación. Y esto es el deporte, las personas vienen a jugar voley, fútbol, piqui-voley. Sabemos que la playa de San José es muy concurrida, pero la playa Amboicaé y la de Pacucua también es muy concurrida, o hay menor cantidad de gente en esas dos playas. La playa Amboicaé está poblada mayormente por personas que se van a tomar sol. Las chicas optan por ese lugar porque tiene un mayor espacio. Entonces, siempre tiene de lunes a viernes y los fines de semana también prácticamente la misma cantidad, o quizás más, de lo que tiene la playa San José. En cuanto a la playa Pacucua, es la que tiene un poco menos de gente, pero de igual manera se ve poca gente en la arena, pero sí adentro del agua, que es la diferencia entre las tres playas que tenemos aquí en la ciudad de Encarnación. Pero también yo me comprometo hoy en hacer el próximo contacto, quizás mañana, lunes o martes, desde la playa, una que va a ser en la playa Amboicaé y la otra que va a ser en la playa Pacucua, para que ustedes vean cómo exactamente son, porque son hermosas, cada una tiene sus características. Y si hablamos de Amboicaé, es una playa que tiene un atardecer único, y también la playa Pacucua que tiene la puesta del sol, con el puente internacional San Roque González de Santa Cruz a la vista. Son muy lindas, yo les voy a mostrar en un recorrido, y compartiendo con ustedes los televidentes de las playas Encarnacenas, no solamente de San José, sino en el próximo contacto que sea desde Amboicaé, y el siguiente es de la playa Pacucua. Bueno, vamos a esperar esas imágenes también. Gracias Fabián, muy amable, buen resto de jornada. Volvemos con nosotros.